Era hincha de Boca, porque iba a la cancha me llevaba a mi viejo porque es fanático de Boca. Fui más o menos en la época de Gracián y Comas, Rinaldi. Eso seguía y después ya más para este lado, con la Torre y Batistuta, creo que llegué a ver varios partidos. El más jodido que estuve en la cancha, el día de Boca y San Lorenzo, que era de noche, fui solo con otro chico. Y bueno, fue el día que murió este muchacho, que cayó el caño. Y ese día había mucho bardo, sí. Si no por ahí, hoy seguiría yendo de la Boca, si no estuviese jugando al fútbol.